Bueno, si no viniera al Madrid y viene a otro equipo también sería igual de importante. Es importante porque soy segundo en la tabla del Madrid y tiene mucha repercusión, pero aunque viniera a cualquier otro equipo sería también muy importante porque, bueno, es verdad que llevamos 12 semanas consecutivas sin ganar, pero tampoco estamos alarmados, estamos muy tranquilos y con mucha calma porque sabemos que este domingo puede venir una victoria y que podemos salir reforzados. Creo que sí, creo que estamos en un buen momento, a pesar de no haber ganado en dos jornadas, hemos hecho un buen fútbol, hemos creado muchas ocasiones y creo que en contra del Villarreal merecimos más que la derrota. O sea, creo que va a ser un partido muy complicado porque ellos lo van a poner muy difícil, pero en casa estamos muy bien y queremos ganar. Bien, con calma y con tranquilidad está claro que el partido de la Almería nos pasó un poco de factura porque fue un inicio en el que no queríamos ir y cometimos errores que tenemos que solucionar, que hablar y nada más. Y a partir de ahí enterar durante toda la semana como lo estamos haciendo hasta ahora e intentar llegar al partido con mucha motivación y intentar ganar. Creo que sí, creo que nosotros, bueno, tanto en casa como fuera, son protagonistas y tenemos el balón y queremos serlo. No tenemos miedo en coger el balón, en jugar como lo estamos haciendo. Bueno, creo que el Madrid también se quiere llevar el balón y siempre lo quiere tener porque es un equipo grande, pero nosotros tenemos muchas virtudes que nos caracterizan con el balón y creo que va a ser un partido muy disputado, muy bonito y con dos equipos que quieren jugar al fútbol. Bueno, puede ser la clave y también creo que puede ser a lo mejor el que mejor esté cara a portería también. Va a ser muy importante. Creo que nosotros en casa siempre solemos crear muchas ocasiones y si estamos bien de cara a portería no solemos llevar los partidos. A partir de ahí es lo que queremos, que tengamos ocasiones y que las materializemos para que al equipo rival le cueste mucho más el partido y le cueste mucho más ganar. Sí, seguramente todos los siguidores del Barça estarán atentos a nosotros y creo que por un día nos estarán animando para que ganemos el Madrid. A partir de ahí nosotros no por eso vamos a tener más ganas, sino nosotros ya tenemos las ganas suficientes para efectuar al Madrid y para intentar ganarle. Bueno, creo que tiene un gran equipo y tiene individualidades muy buenas que pueden resolver un partido. A partir de ahí no creo que... Bueno, están segundos porque están haciendo alguna campaña y una buena temporada, pero aquí en casa contra nosotros las cosas son muy difíciles. Le vamos a plantear un partido muy duro para que no salgan con ningún punto de aquí. Bueno, por eso tenemos que estar los 90 minutos concentrados 100%, porque ha habido partidos en el Madrid, pues el juego no es muy vistoso, no crean muchas ocasiones y después te llegan una vez en un despiste del contrario y te meten un gol. Por eso no tenemos que despistar ni un minuto ni un segundo y no dejarles ni un metro para que piensen, para que no ocurra esas cosas. Gracias. Gracias.